Reitera el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores el llamado hacia quienes tienen sus créditos denominados en veces salarios mínimos a cambiarlos a pesos antes del 31 de diciembre. Lo anterior tendría el propósito de que no se aplique un incremento en el saldo de la deuda, por ende, de la mensualidad en 2023, ello ante el aumento de 20% del salario mínimo y la inflación. La conversión se realiza de forma gratuita a través de mi cuenta Infonavit, mi cuenta.infonavit.org.mx. Lo único que se requiere es acceder a mi cuenta Infonavit, elegir la pestaña Mi Crédito y después Responsabilidad Compartida. Asimismo, ingresar al estado y código postal de la vivienda y hacer clic en Trámite. Enseguida, seleccionar la columna de Responsabilidad Compartida, confirmar el trámite, guardar e imprimir el acuse con el monto de la mensualidad fija y la conversión a pesos. Por medio de dicha conversión, los acreditados podrán obtener mensualidades y saldos fijos a lo largo del plazo del crédito sin incrementos anuales, así como tasas de interés de entre 1 y 10.45% según el ingreso del acreditado. Con imágenes de Alex Sustaita, Paula Rodríguez, Noticieros Canal 7.